Pero estoy hoy visitando el Valle del Cauca. Nuestras mujeres del campo recuperan su liderazgo, su empoderamiento, su emprendimiento y hoy son las líderes de este proyecto hermoso que siembra uva tanto para el mercado local como internacional. Para que el racimo sea bien bonito y entre por los ojos, que es como uno lo compra. Ellas saben qué fruticas le deben quitar para que todas las uvas sean parejas. Funciona mucho mejor si está a la mano de la mujer. Lo que buscamos con estas experiencias que han sido exitosas en el resto del país es llevarlas al Atlántico. El futuro del Atlántico es agroindustrial, sin duda.